La primera vez que la vi, todo en mi cabeza se silenció. Todos los tics, las imágenes constantes, desaparecieron. Cuando tienes trastorno obsesivo compulsivo, en realidad no tienes momentos callados. Inclusive, en la cama estoy pensando, ¿cerré las puertas? Sí. ¿Me lavé las manos? Sí. ¿Cerré las puertas? Sí. ¿Me lavé las manos? Sí. Sí, pero cuando la vi, la única cosa en la que pude pensar fue en la curva de la horquilla de sus labios. O la pestaña en su mejilla. La pestaña en su mejilla. La pestaña en su mejilla. Sabía que debía hablar con ella. La invité a salir seis veces en treinta segundos. Ella dijo que sí, después de la tercera. Pero ninguna de las veces que pregunté se sintió bien, así que tenía que seguir haciéndolo. En nuestra primera cita pasé más tiempo organizando mi comida por colores de lo que pasé comiéndola o hablando con ella. Pero le encantó. Le encantaba que tuviera que besarla para despedirme dieciséis veces, o veinticuatro si era miércoles. Le encantaba que me tomaba todo el tiempo caminar hacia casa porque había muchas grietas en la banqueta. Cuando nos mudamos juntos, ella dijo que se sentía segura. Como si nadie nos fuera a robar porque definitivamente había cerrado la puerta dieciocho veces. Yo siempre veía su boca cuando hablaba, su boca cuando hablaba, su boca cuando hablaba, cuando hablaba, su boca cuando hablaba. Cuando me dijo que me amaba, su boca se curveaba hacia arriba en los bordes. En la noche ella se acostaba en la cama y me veía apagar todas las luces y prenderlas, y apagarlas, y prenderlas, y apagarlas, y prenderlas, y apagarlas, prenderlas, y apagarlas, prenderlas, y apagarlas. Ella cerraba los ojos y se imaginaba que los días y las noches pasaban frente a ella. Algunas mañanas yo empezaba a besarla para despedirme y ella solo se iba porque estaba haciéndola llegar tarde al trabajo. Cuando me detenía en las grietas de la banqueta, ella seguía caminando. Cuando me decía que me amaba, su boca era una línea recta. Me dijo que estaba tomando mucho de su tiempo. La semana pasada, entonces, empezó a dormir en casa de su mamá. Me dijo que nunca debió dejarme apegarme tanto a ella, que todo esto fue un error. Pero, ¿cómo podría ser un error que no tenga que lavarme las manos después de tocarla? El amor no es un error. Y me está matando que ella puede salirse de esto y... Y yo no. No puedo. Yo no puedo salir y encontrar a alguien nuevo porque siempre pienso en ella. Usualmente, cuando me obsesiono con algo, veo gérmenes escabulléndose en mi piel. Gérmenes. Más gérmenes. Me veo a mí mismo siendo atropellado por una infinita línea de coches. Y ella fue la primera cosa hermosa en la que alguna vez me he estancado. Quiero despertar todas las mañanas pensando en la manera en la que agarra el volante. En cómo mueve las manijas de la regadera, como si estuviera abriendo una caja fuerte. En cómo sopla las velas. Cómo sopla las velas. Cómo sopla las velas. Las velas. Cómo sopla. Cómo so... Ahora solo pienso en quién más estará besándola. No puedo respirar porque él solo la besa una vez. No le importa si es perfecto. La quiero de regreso tanto que... La quiero de regreso tanto que... Dejo la puerta... Sin cerrar. Dejo las luces prendidas. Dejo las luces. Dejo las luces. Gracias.